Bienvenidos, bienvenida mis amigos, mis amigas, a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y como es sabido de todos ustedes que le dan seguimiento a nuestro programa, hemos estado desarrollando durante los últimos meses la Cristología de los Padres de la Iglesia y hemos llegado al Concilio de Calcedonia. Hoy vamos a tratar la Cristología del Concilio de Calcedonia donde se definió de manera definitiva el dogma fundamental de la Cristología. Y como he sabido de todos ustedes, estuvimos hablando de Cirilo de Alejandría, de Nestorio de Antioquía y Teodoreto de Ciro. La controvelación entre la Cristología Alejandrina y Antioquena se plasmó en la confrontación entre Cirilo y Nestorio, como he ido mostrando a través de los diversos programas que hemos profundizado con todos ustedes. Teodoreto, que era obispo de la pequeña ciudad de Ciro, situada a unos 100 kilómetros al noroeste de Antioquía, se convirtió en el auténtico opositor teológico de Cirilo y en el teólogo que llevó adelante el desarrollo de la Cristología Antioquena hasta el Concilio de Calcedonia en el año 451. En buena medida, el Concilio de Calcedonia y su símbolo cierran toda una época de la historia de la Iglesia. Pues la Iglesia Católica confiesa hasta hoy, sin cambios ni añadiduras esenciales, la fórmula cristológica de una persona en diabus naturis de Cristo, una persona en do naturaleza en Cristo. Sin embargo, en un contexto mayor de la historia de la teología, el Concilio de Calcedonia no es el final, sino el cení, es el punto de llegada más alto, orientador y decisivo de un alto que arranca del momento en que se pone en tela de juicio la unidad de dos naturalezas de Cristo en la disputa e intonada historia a partir del año 418. Pasa por el Concilio mismo, por la controvertida historia de la recepción de su teología, por el segundo concilio de Constantinopla y se extiende hasta la disputa del monotelismo y hasta el tercer concilio de Constantinopla en el año 681. Intigado por la cuestión cristológica de la unidad de Cristo hombre, de Cristo hombre, Dios, no es esclarecida aún de forma definitiva y por la prehistoria inmediata desde el sínodo endémico de Constantinopla en el año 448, el latrocinio de Éfeso y el tomus aflavianum de León Magno, el emperador marciano convocó para el primero de septiembre del año 451 un concilio en Nicea. León temeroso, el papa León Magno, temeroso de que estallaran nuevas disensiones, nuevas controversias, había preferido que no se celebrara el concilio alguno o que al menos se aplazara hasta que la insegura situación política ocasionada por el peligro de la invasión de los uno permitiera celebrarlo en Italia. Pero como él no podía poner en duda la potestad del emperador para convocar concilios, exigió que la discusión se circuncribiera al problema dogmático. Mas como el emperador se mantuviera en su idea, León se vio forzado a dar su asentimiento y envió cuatro legados suyos a representarlo en dicho concilio. Dado que las invasiones de los musulmanes, de los uno, impidieron al emperador y estar presente en Nicea, trasladó el concilio a Calcedonia, a las puertas de Constantinopla, donde él podía participar en las sesiones conciliares. El concilio se celebró durante el mes de octubre del año 451. La definición dogmática de Calcedonia se divide en tres partes. En un proemio extenso expone por qué se celebra el concilio. Luego se refiere a los credos vigentes de los concilios de Nicea y Constantinopla y a las cartas sinodales de Cirilo y señala los errores rechazables a Sabel. El rehusar el título de Feotocos en virtud de una doctrina de dos hijos, de Nestorio y la mezcla de ambas naturalezas de Cristo eustekes eutiques. Viene a continuación la definición cristológica propiamente dicha, que alude expresamente a la tradición de los padres. La importancia de Calcedonia es evidente. Supuso la culminación de la enseñanza de la iglesia primitiva sobre la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Su afirmación de toda naturaleza humana y divina en una única persona, la segunda persona de la Trinidad, ha permanecido como fundacional para la iglesia desde entonces. Esta es la definición propiamente dicha del concilio de Calcedonia. Citamos, siguiendo a los santos padres, todos nosotros enseñamos unánimemente que nuestro Señor Jesucristo es uno solo y el mismo, el mismo perfecto en la divinidad, el mismo perfecto en la humanidad, verdadero Dios, verdadero hombre, el mismo con alma racional y cuerpo, con sustanciar al Padre en la divinidad, el mismo con sustanciar a nosotros en la humanidad, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado, nacido del Padre antes de todos los tiempos en la divinidad, pero al final de los días, por nosotros y por nuestra salvación, el mismo nacido de María Virgen, Madre de Dios en la humanidad, uno solo y el mismo Cristo, hijo, señor, unigénito, conocido en dos sin naturalezas, conocido en dos sin naturaleza, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, sin que la distinción de naturaleza cese con la unión, sino quedando intacta las propiedades de cada una, al concurrir ambas en una sola persona y en una sola hipóstasis, no dividido o separado en dos personas, uno solo y el mismo hijo unigénito, Dios, locos, señor Jesucristo, anunciado desde antiguo por los profetas, como Jesucristo mismo nos enseñó y como el símbolo de los padres nos han transmitido, este es el símbolo, la fe de carcedonia, el talante de los padres reunido en el concilio indica ya que intentaron como tarea principal hacer su propia exposición de la doctrina tradicional, de otro modo no hubieran podido superar un reconocimiento general de su labor, el único Cristo, el único hijo de Dios encarnado, es verdadero y perfecto en la divinidad y en la humanidad, los motivos para hacer esta confesión de fe viene de épocas anteriores y de la última fase de la historia de la cristología que hemos compartido con todos ustedes durante alrededor de 20 programas, el periodo que recorre entre Éfeso y carcedonia y podemos recordar a los docetas, los gnósticos y los mascabeos con lo que el Papa León tuvo que enfrentarse en Roma, carcedonia rechaza también la negación ariana y apolinarista de la integridad de la naturaleza humana de Cristo, Jesucristo posee un alma racional y un cuerpo humano, nada se puede sacrificar de la naturaleza humana de Cristo para interpretar más fácilmente la unidad entre Dios y el hombre, el apolinarismo en cuanto cristología a diferencia de su idea sosterológica fue el intento de fundamentar la unión de la divinidad y la humanidad en Cristo, afirmando que el logo divino se convierte en alma del azar, del cuerpo, que por tanto en la persona de Cristo no existía un alma racional, que el logo asume la función del alma racional y por tanto el logo se ha encarnado en un cuerpo humano, pero es solamente carne, solamente el cuerpo, por tanto no es una persona humana, sino el cuerpo de una persona humana, es lo que sostenían los apolinaristas. Continuando y aclarando la teología antiapolinarista del siglo IV, Calcedonia se compromete a explicar la unidad de Cristo sin dejar de reconocer su naturaleza plenamente humana. El primer objetivo era, por tanto, fundamental la distinción de la divinidad y la humanidad de Cristo y la integridad de ambas en una sola persona. En esta línea se acuñó la discutida palabra del siglo V, homousius, consustancial. La palabra homousius, como ya le dije en los programas primeros que hemos transmitido por este canal, de que la palabra homousius fue introducida en el concilio de Nicea y que prácticamente se creó una guerra, una división interna, puesto que era una palabra filosófica que se introducía por primera vez en el símbolo apostólico y que trajo grandes discusiones, puesto que una palabra filosófica que entra en el ámbito de la escritura que hasta aquel momento no se había hecho. Homousius significa de la misma naturaleza, consustancial, para definir la relación del único Cristo con su divinidad y su humanidad. Consustancial al Padre en la divinidad y consustancial también a nosotros en la humanidad. Homousius con el Padre y homousius con los seres humanos. Semejante en todos a nosotros es menos en el pecado. Nacido del Padre ante todos los tiempos en la divinidad, pero al final de los días por nosotros y por nuestra salvación, el mismo nacido de María Virgen, Madre de Dios en la humanidad. Seguiremos explicando el credo de Carcedoria, mis hermanos y mis hermanas, para que todos ustedes tengan una fundamentación doctrinal fuerte y sostenible en el tiempo. No se vayan de su televisor, que continuamos. Mis hermanos y mis hermanas, los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por su canal Televida, el canal de la familia. Y estamos con todos ustedes profundizando la cristología del concilio de Carcedonia. Y hemos analizado en el segmento anterior en qué consistió la definición de Carcedonia. Y ahora estamos tratando de explicar todos los conceptos que emplearon los padres carcedonenses. Carcedonia vuelve a la palabra clave de Nicea y la aplica a la relación del hombre. La palabra clave de Nicea era homo ucius, consustancial, consustancial con el Padre, el logo consustancial con el Padre, y la humanidad de Cristo consustancial con todos los seres humanos. Por tanto, Carcedonia vuelve a Nicea y aplica la relación del hombre Cristo con nosotros, pensando en Eutíques, que atribuía el homo ucio a María en relación con nosotros, pero no en relación a Cristo. Su carne, según Eutíques, no es de la misma naturaleza que la nuestra. Esta tendencia eutigiana al monofisismo contrasta con el énfasis que pone Carcedonia en las dos naturalezas. Esta énfasis da la nota definitiva de la definición. Encontramos algunos antecedentes en el símbolo antioqueno, en el símbolo de la unión del año 433. Recuerden que la unión del año 433 fue propiciada por Anastasio para que todos los alejandrinos llegaran a un acuerdo y superaran la división entre ellos que existía. Por tanto, la definición de Carcedonia tiene detrás la unión del 433 y también el Papa León Magno. El credo de Carcedonia excluye así en un lenguaje comprensible la mixtión que le he hablado tantas veces y que se acusaba constantemente a Apolinar de la mixtión y la separación en Cristo, mientras subraya su unidad y la diversidad, la unidad de la doble naturaleza humana y divina y la diversidad en cuanto que permanecen sin parado, sin mezcla, distinto uno de otro. Los padres de Carcedonia tuvieron que abordar el debate teológico y emplear el lenguaje de la teología. No había otro modo de llegar a una solución. Era preciso encontrar la fórmula que a modo de oculta entelequia había movido todo el esfuerzo de siglos en duras luchas para interpretar el misterio de Cristo. El cuarto concilio solo podía considerar, Carcedonia solo podía considerar cumplida su tarea. Si expresaba en lenguaje claro, cómo había que entender la unidad y la distinción en Cristo. Es cierto que la teología latina, la antioquena y finalmente también la constantinopolitana había anticipado algunos elementos de solución. Resulta extraño, y esto se desprende de las recientes investigaciones, que fuese el espíritu de Cirilo lo que aglutó todo en una nueva síntesis. Los alejandrinos tuvieron que sacrificar su fórmula mia fisis y los antioquenos desechar en cualquier asomo de nestorianismo. Carcedonia formuló su opción, Cristo es uno solo y el mismo, Señor y unigénito, pero en dos naturalezas. No reconoció la aportación de Cirilo, y esto para los partidarios de Diócoro fue como una declaración de guerra. La tragedia del cuarto concilio ecuménico fue que llevó a una larga discordia y a la división de la iglesia, pero estas consecuencias no se pueden achacar como un fallo de los padres conciliares. Y se ha podido demostrar que la fórmula en do naturaleza fue hallada a través de una interpretación exacta de la sentencia de Cirilo, perfecta, puesto que Cirilo sostiene la existencia divina, perfecto e idéntico en su humanidad, perfecto en su divinidad y perfecto en su humanidad. Y así se desprende con especial claridad del papel desempeñado por Basilio de Seleucia, el teólogo mejor dotado del concilio, pues Basilio había formulado en el sínodo antiestuquiano en el año 448 una confesión que fue leída en Carcedonia. Citamos, Acordamos a un solo Señor nuestro, Jesucristo, conocido en dos naturalezas, una de ellas poseída desde la eternidad como reflejo de la gloria del Padre y la otra asumida según la hipóstasis al nacer de la Madre por nosotros. Por eso, él, que es perfecto Dios e hijo de Dios, es denominado también perfecto hombre e hijo del hombre. Y así quiso salvarnos a todos, haciéndose en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Basilio leyó la citada sentencia de Cirilo como si éste hubiera escrito uno solo y el mismo, existiendo en perfecta divinidad y en perfecta humanidad. Esto permite a Basilio hacer la siguiente reflexión. Las dos naturalezas perfectas son la divinidad y la humanidad de Cristo. Y dado que según un párrafo de la segunda carta a Nestorio, divinidad y humanidad son las naturalezas distintas que concurrieron en la unidad sin suprimir la diferencia ni desconocerlas, cabe concluir directamente que el único Cristo puede ser conocido en dos naturalezas. Y esto venía a ser para los Alejandrinos un puente entre Cristo y la expresión en dos naturalezas de Carcedonia. Por desgracia, esta conexión pasó desapercibida y quedó sin efecto. Este en dos naturalezas inicia el pasaje de la definición carcedonense que con su apretada formulación iba a zanjar las cuestiones teológicas del periodo anterior al concilio. No se puede buscar la unidad de Cristo en el ámbito de la naturaleza y natura según natura. No se puede buscar la unidad en la naturaleza según naturaleza. Las naturalezas permanecen como tales. No se mezclan. La definición de Carcedonia los subraya en un triple giro, sin confusión, sin que la distinción de naturaleza cese con la unión, sino quedando intactas las propiedades de cada una. Las naturalezas son el principio inequívoco de distinción en Cristo. Los padres no fueron conscientes de la importancia de su decisión. Expresada en las frases siguientes. Apenas sospecharon lo que iba a significar para las futuras generaciones de teólogos. De lo contrario, hubieran acentuado más la oposición presente en la fórmula. Se limitan a añadir sin ningún énfasis el enunciado sobre la unidad de persona o hipóstasis. En contraste con el vigor del enunciado sobre la dualidad de naturalezas. Concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis. No dividido ni separado en dos personas. Uno solo, el mismo hijo unigénito. Dios, logo, el Señor Jesucristo. En estas palabras, los padres tampoco creyeron expresar nada realmente nuevo. Se limitaron a refrendar con su autoridad la fórmula ya introducida. Lo ya elaborado en la teología precalzodenense adquiere sentido ecuménico por el nuevo marco en que se inserta. La dialéctica histórica entre nestorianismo, eutichianismo y la autoridad del concilio. Señalemos en la extensa definición dos breves fórmulas que determinarán la cristología a partir de ahora. Sin confusión, sin separación. Una sola persona o hipóstasis en dos naturalezas. Y aunque los conceptos de hipóstasis y persona siguen sin precisar, el sentido del dogma de calzodonia está muy claro. Los padres quieren significar que pese a la diferencia real entre la naturaleza de la divinidad y la humanidad, Cristo es uno, una sola persona, una hipóstasis. Y este enunciado puede hacerse sin necesidad de definir exactamente el contenido metafísico de los conceptos. No es misión de los concilios enseñar metafísica, sino servir al anuncio de la iglesia, que tiene por contenido la revelación de Dios en Cristo y en el Espíritu Santo. La fórmula conciliar ofrece lo estrictamente necesario para resolver las dificultades de la época, que eran el resultado de un largo proceso, como lo hemos analizado en distintos programas con todos ustedes. No fue intención de los padres conciliares el inferir conclusiones de esa clara distinción de las naturalezas en Cristo. Las palabras extraídas del tomo de San León Magno, magisque salva propietate en utruque nature, es decir, la salvación propiamente de la naturaleza, apuntan al futuro. Si los padres hubieran tenido una visión abierta al futuro, habrían podido agregar a la fórmula sin dificultad una clara de protección contra la enseñanza de la única voluntad y la única actividad en Cristo, es decir, contra el monotelismo y el monogenismo, que serán las futuras herejías que habrá que enfrentar. No sintieron la necesidad de señalar las implicaciones concretas del concepto abstracto de dos naturalezas. Creyeron que estas implicaciones emanaban ya con claridad de las Sagradas Escrituras. Desde la época de Ignacio de Antioquía, circulaban las dos series de expresiones para describir la humanidad y la divinidad de Cristo. La definición carcedonense habla de las propiedades de cada una de las dos naturalezas en este sentido bíblico. Es una señal de que los términos de esta definición emanan evidentemente desde la Biblia. El concilio trataba únicamente de aclarar una determinada cuestión de la cristología eclesial, ciertamente la más importante entonces y la más importante hoy. Es el gran descubrimiento que ha hecho la iglesia y el gran aporte que hizo Carcedonia a la iglesia. Seguiremos hablando de este tema en los siguientes programas, mis hermanos y mis almanas, fundamentando todo lo que tiene que ver con la definición de fe de Carcedonia y tratando de explicar cómo hoy es una realidad claramente definida. Que el Señor me le bendiga, me le proteja y le conduzca de día en día. Gracias. 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 Gracias.